hasta ahora vamos a venir para acá, para el Gran San Juan, hacia el sur de acá de donde estamos nosotros, que es al departamento Rawson. Tenemos en comunicación telefónica uno de los candidatos a intendente, que es Mauricio Ibarra. Mauricio, ¿cómo le va? Mauricio lo saluda. ¿Cómo estás, Mauricio querido? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno. Gracias a Dios, hay que decir siempre. ¿Estás cansado? No, 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 todo lo contrario. La verdad que muy entusiasmado, muy cargado de energías positivas, de buena onda. ¿Vos sabés, Mauricio, que estoy empezando? ¿Sabés por qué le he preguntado si está cansado? Porque lo he visto en muchas imágenes ya de caminatas. Digo, hay que mantener el ritmo ese, ¿no? Usted me parece que hay muchas recorridas ya y todavía falta cuánto un mes, más de un mes todavía. Sí, 40, 50 días, pero soy un Iron Man. Ya sacó los superpoderes. Recién hablábamos de Matrix, nosotros de la película, así, más o menos, con esos efectos especiales. Sí, no, la verdad que es lo que hay que hacer, la verdad que es la esencia de la política, ¿viste? No podrías ser periodista vos sin un micrófono, sin una torre de transmisión. El político, su lugar natural, el lugar, diríamos que Dios ha creado, ¿no? Para él tiene que ver con eso, el contacto, el vínculo con la gente. Es imposible querer representarla, es imposible querer oír, aprender lo que pasa, cómo viven, cómo sufren y cómo algunos también están disfrutando de emprendimientos, de cosas que los hacen felices, es imposible si la política pierde el vínculo con ellos, esa relación médico-paciente, ¿viste? Ser felices, dijo. ¿Y la gente de Rawson es feliz? Yo creo que a su manera, a su manera todo lo intenta, ¿no? Estaba ayer con un hombre que tenía amputadas dos piernas, y te digo que de toda la caminata que tuve en Villacrauce fue la más sólida. Un hombre que me decía, mira, hay que vivir, yo he sido policía, he estado muchos años en la calle, parado en la calle, en operativo, y todo eso, y ahora mira cómo estoy. Pero bueno, mientras Dios me dé vida, dice, la verdad que tengo entusiasmo, tengo fuerza. Cada uno va construyendo su pedacito de felicidad, ¿no? Tratando de, en su hábitat, en su familia. Eso, su hábitat. ¿Y lo que ve en su departamento, qué es lo que ve para vos? Yo creo que lo que necesitan es una... Yo veo a Rawson como una sociedad con una profunda depresión, ¿me entendés? Digo en el sentido de que, ¿viste? Cuando no hay ánimo, no hay progreso, no hay futuro, no hay un objetivo a mediano plazo ni a corto plazo. Entonces lo que necesita Rawson es como una mujer que un día se levanta con todas las pilas, se pinta los labios, se pinta los ojos, se maquilla un poco, porque tiene el ánimo alto, porque está bien, porque quiere ir al centro, porque va a algún lado a hacer algo. ¿Y vos decís que eso no le pasa al vecino de Rawson cuando abre la puerta de la casa de él y sale a la calle, por lo que ve? No, 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 para nada. A Rawson el gobierno tiene que cambiar ese ánimo, el gobierno tiene que generar políticas que sean positivas, que te den energía, ¿viste? Yo necesito un Rawson con el espíritu alto, Mauricio. Yo creo en ese Rawson, creo que es naturalmente así de Rawson. El Rawson tiene una manera de ser y una actitud que siempre es emprendedora, ir para adelante, tiene el mejor comercio, tiene una capacidad industrial extraordinaria, tiene, ¿viste? Tiene toda esa energía para ir para adelante y me parece que las autoridades la apagan, la apagan a esa capacidad de soñar, de creer, de mirar el futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿no? Porque no es pintar nada más, ¿no? Mauricio, digo, vos que has sido intendente durante tantos años, algo que se usó mucho en el último tiempo es esto de pintar, ¿no? Los cordones, cada poste, y es buenísimo porque da luminosidad, da alegría, obviamente tenés que acompañarlo con una buena iluminación del departamento, pero no pasa por eso, porque si yo de repente, y no estoy poniendo de ejemplo a Rawson, puedo poner de ejemplo a cualquier departamento, tengo fantástico unos colores vivos pintados en el cordón, en el poste, el árbol, me pintaba, paraba ahí, me pintaban a mí también, pero de repente unas bolsas tiradas de basura más allá, o un cordón roto, o una calle en mal estado, digo, tiene que ir todo de la mano, ¿cierto? Claro, claro, lo que necesitamos es como activar, ¿viste? El estado de ánimo, activar, ponerte en una actitud de modo encendido, ¿no? No modo en pausa. Y es muy importante que el líder, el dirigente, el intendente fundamentalmente, y un proyecto de gobierno facilite esas situaciones. Mira, estaba ayer en la caminata con una señora que tenía un emprendimiento de ropa, lo había puesto hace muy poquito, y me contaba de todas las dificultades que tiene que enfrentar. Mira, era muy chico el lugar, era muy chico, pero muy bonito, ¿viste? Que le había puesto el esmero, había hecho cartelitos seguramente con su mano y todo, y después vas a inscribir tu negocio para estar en regla, y te hacen vivir, ¿viste? Una situación ingrata, que llene papeles, que otros papeles, que 50 papeles, que 70 papeles, que haga esto, haga aquello. Entonces, la cansaste a la gente, no ese es el camino. ¿Y qué cosas le hacías fácil, vos, te acordás, a la gente cuando fuiste intendente? Y achicamos y flexibilizamos los requisitos, por ejemplo, para el comercio, los achicamos al máximo, y te aviso que lo voy a flexibilizar más. Estoy pensando en un sistema que empecé a trabajar, y gradualmente cumplir con los requisitos, y voy a sacar también algunos requisitos, que tienen que ver con extensiones pequeñas, comercios pequeños, comercios familiares. Yo quiero que funcionen, quiero que trabajen, quiero que produzcan el pan y el esmero, yo quiero que una panadería que tiene un hornito que con producido, el año que viene, tenga un horno de última generación. Quiero que el que tenga una venta de ropa, el año que viene, tenga el doble de ropa para vender. O sea, mi trabajo es que Rawson crezca. ¿Cómo lo hago crecer? Y siendo un poco más humano, y un poco más racional, con mucho sentido común, para construir eso. ¿Y con qué plata pensás hacer eso? No, eso no se hace con plata, eso se hace con un corazón y una cabeza, y con buenos equipos. O sea, lo que tengo que modificar son reglamentaciones que hoy exigen al tipo que apuesta, el tipo que crece, el tipo que quiere ir para adelante, o la persona que quiere ir para adelante, le pones mil trabas. Entonces tengo que modificar unos papeles para que la gente sea feliz. Así que no tengo duda que lo voy a hacer. Quiero un Rawson flexible, quiero un Rawson con mucha dinámica, quiero un Rawson que esté en orden, quiero que los emprendedores crezcan, que los comercios crezcan, que la industria crezca, que haya más trabajo. Y yo de paso ir transformando la ciudad en ciudades inteligentes. Mirá, miraba algunos casos, ¿no? Qué lejos que estamos, Mauricio. Por Dios, no lo puedo creer. ¿Por qué? Ciudades que van graduando la iluminación, ¿no? Con sistemas inteligentes, van graduando la iluminación, más luz en el momento que la... Claro, y eso mejora el consumo, obviamente. O sea, lo hace más óptimo. Entonces a medida que va apareciendo la luz, va disminuyendo la potencia, vamos ahorrando y ahorramos consumo en un planeta que está necesitado de cuidar energía. Y digo, y nosotros todavía andamos con el foco amarillo, viste, de la época de mi abuela. Entonces la verdad que significa que hemos tenido gobiernos que han sido demasiado lentos para llevar para el futuro. Gobiernos que han sido muy lentos para que funcionemos como funcionan las cosas en todos lados. No te digo que las vamos a tener nosotros, Rawson, ya a esas cosas, pero si no las estamos mirando, no estamos aspirando a tener sistemas de esa naturaleza, tenemos que ser una gran ciudad. ¿Ese es tu mensaje? ¿Que vas por el Rawson moderno si la gente te permite ser intendente? Sí, totalmente, ya lo hicimos en este momento, el uso de tecnología, el uso de software de última generación que nos permitían controlar un camión de basura. O decir, un camión de basura, va y limpia el barrio tal. No es así. El camión tiene que tener un control de software con GPS, como lo teníamos hace 17 años atrás, que el recorrido del camión, cuando se salía el camión de ese recorrido, saltaba una alerta en pantalla en nuestros lugares de monitoreo. Y si se paraba más de 10 minutos, o se había pinchado, o se había roto, o estaban descansando. Entonces no era momento de descansar, era momento de trabajar. ¿Vos decís que todo eso se puede adecuar al hoy? ¿Hay más tecnología todavía para mejorar incluso esos proyectos? Es que así tiene que ser. Nosotros tenemos que ahorrar combustible, tenemos que ahorrar eficiencia. Tener sistemas, mirá, eléctricos, Mauricio, que de alguna manera, al ser tan inteligente, te avisan de que lámpara y el lugar está quemado. Para que vos veas, digo, no tenés que tener camiones por todos lados dando vueltas. Sin ahorro, viste, de cosas. Entonces, el uso de la tecnología hoy es fundamental. Se viene, bueno, ya te voy a contar enseguida dentro de un ratito lo de Malvinas, pero si bien no es feriado, pero ya se viene Semana Santa, donde la gente va a estar más en casa. ¿Mauricio Ibarra también va a estar en su casa o va a salir a caminar y va a aprovechar ese tiempo? No, no, yo el 2 de abril tengo un gran locro en el Médano de Oro y les rendimos honor a algunos excombatientes que hemos invitado. Pegar la placa que corresponde, del reconocimiento, al heroísmo, a todo lo que han hecho. Un gobierno tiene que estar presente en todo. Un gobierno tiene que reivindicar las cosas que se hicieron con amor. Ese intento por recuperar la Malvinas, las personas lo hicieron con amor. Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, lo hicieron con amor. ¿Te gustan los monumentos que tiene Rawson ahora, como el de Maradona o el que se hizo ahí del cruce de los Andes, del Líbano y España? La verdad que no. ¿No? No. El del Líbano y España, por ejemplo, esos que están los soldaditos ahí. La verdad que no. La verdad que no. ¿Qué hubieras hecho otra cosa vos? No sé qué, pero parece que la ciudad tiene que tener, primero, una marca ciudad, tiene que tener una característica general, ¿no? De cosas que nos permitan identificarnos con las cosas nuestras, ¿no? Con cosas originales de Rawson. Pero bueno, fue el gobierno, este último gobierno, fue un gobierno que no limpió, fue un gobierno que no iluminó, un gobierno que de alguna manera se olvidó de las plazas y de los espacios verdes, y bueno, pero se simbolizó en, qué sé yo, poner una estatua de Maradona, y con eso parece que los rauzinos resolvíamos nuestros problemas, pero bueno. Maradona es un sueño, pero no sé, digo, me parece que primero son las prioridades. Esas cosas yo no las haré. No las harías. Bueno, vamos a estar consultándote cómo hacemos con los candidatos, cómo sigue la campaña. Gracias por el tiempo que nos diste hoy, Mauricio. Un cariño, Mauricio. Un cariño a vos y al otro Mauricio que... Sí, hoy tuve un pequeño percance cuando venía para acá y por eso no pudo llegar, pero ya se lo pasamos. Un cariño para usted. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Mauricio Ibarra, candidato a intendente por el departamento Rawson.